Saludos a todos nuestros seguidores, la receta del día de hoy es una deliciosa mantequilla de maní y los ingredientes son 200 gramos de maní tostado sin sal, 50 gramos de aceite de coco, papelón al gusto lo primero que vamos a hacer es poner el maní, el maní primero y luego el aceite de coco y papelón al gusto o sal si lo quieren salado, yo lo quiero dulce y procesamos vamos a ver como nos guau, miren la textura de esta mantequilla de maní yo decidí dejarle un poco de maní grueso porque me gusta que tenga esta textura o sea me gusta sentir el maní, vamos a probarlo como que ve dulce miren la textura delicioso un dulce 100% natural que aporta muchas calorías a nuestro cuerpo, grasas poliinsaturadas saludables para nuestros hijos se los recomiendo lista nuestra mantequilla de maní, en esta ocasión la hemos agregado a una deliciosa galleta de arroz, ustedes pueden comérsela en una picada de frutas, pueden ponerla a un postre, a un dulce, bueno a lo que deseen, es un delicioso dulce 100% saludable y vegano y recuerden porque somos lo que comemos es hora de que actuemos, go big! y 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